hola a todos bienvenidos nuevamente en esta ocasión vamos a resolver una duda una consulta que nos dejó un usuario en los comentarios de un vídeo este usuario se llama cristian y nos escribe desde chile la consulta que él nos hace es la siguiente cómo podemos en un mismo proyecto de jira en el cual trabajan muchos usuarios poder tener la capacidad de crear incidencias que sean visibles para unos usuarios pero que no sean visibles para otros usuarios dentro del mismo proyecto es decir cómo podemos administrar la visibilidad de las incidencias en nuestro proyecto de jira bien vamos a verlo en este momento me encuentro en jira en el proyecto de siempre el proyecto aprendiendo jira y me encuentro lo guiado con el usuario llamado usuario 1 jira tutoriales el cual es administrador de este proyecto bien lo primero que hay que decir es que jira nos ofrece una herramienta llamada seguridad de las incidencias para poder administrar la visibilidad de las mismas en el proyecto para ver esta herramienta debemos ser administradores del proyecto bien en este caso estoy logueado con un usuario administrador de aprendiendo jira nos venimos acá a la parte izquierda y bajamos para la opción de configuración del proyecto damos clic en configuración y dentro de las opciones que se nos muestran vamos a buscar la que dice incidencias acá hay como una pestaña expandimos esa pestaña y dentro de incidencias nos muestra varias opciones acá vamos a buscar la que dice seguridad damos clic en seguridad y nos muestra esta pantalla en esta pantalla lo que nos está mostrando es el esquema de seguridad de las incidencias asociado a este proyecto todos los proyectos cuando se crean por defecto traen un esquema de seguridad de incidencias que se llama esquema de seguridad estándar y acá nos da una descripción nos dice la seguridad de incidencias te permite controlar quién puede y quién no puede ver incidencias en el proyecto que es precisamente lo que estamos buscando consiste en una serie de niveles de seguridad a los cuales se pueden asignar distintos usuarios o grupos también nos dice que para cambiar los niveles de seguridad puede seleccionar un esquema de seguridad de incidencias distinto o modificar el esquema actualmente seleccionado es decir este esquema de seguridad estándar podemos modificarlo agregando quitando los niveles de seguridad y también podríamos crear un esquema nuevo y cambiar este que es el que estamos usando por el que creemos sólo hacemos desde acá desde esta opción que dice acciones acá nos dice editar seguridad de las incidencias o utilizar un esquema diferente en este caso voy a utilizar este esquema de seguridad estándar que es el esquema por defecto vemos que este esquema nos trae tres niveles de seguridad uno llamado miembro del proyecto otro llamado seguridad crítica y otro llamado visitante acá nos da una opción para poner la descripción en este caso no tienen descripción y acá vemos que podemos asociar a cada nivel de seguridad un usuario específico o conjunto de usuarios grupos o roles de proyecto y de esta manera los usuarios grupos o roles de proyecto que asignemos acá van a quedar asociados a cada nivel de seguridad de tal manera que cuando vamos a crear una incidencia en el campo nivel de seguridad de la incidencia podemos seleccionar uno de estos tres niveles y cada nivel va a tener asociado un rol de proyecto y de esa manera podemos definir quién puede y quién no puede ver la incidencia de acuerdo al rol que tenga asociado bien entonces lo primero que vamos a hacer es asociar a cada nivel de seguridad un rol de proyecto como lo hacemos acá en el botón de la parte derecha que dice acciones vamos a seleccionar la primera opción que dice editar seguridad de las incidencias acá nos trae nuevamente a una pantalla donde nos muestra el esquema estándar y adicionalmente nos permite agregar roles o quitarlos y también agregar niveles de seguridad entonces lo que voy a hacer es eliminar estos que hay acá asociados por defecto vamos a eliminar por ejemplo para miembro del proyecto vamos a eliminar estos dos acá nos da la opción directa de eliminar nos pide que confirmemos le damos eliminar y lo mismo con todos los otros bien entonces voy a empezar a añadir uno a uno los roles que quiero asociar a cada nivel de seguridad normalmente yo trabajo con tres roles diferentes uno de ellos se llama administrador del proyecto yo quiero que cualquier usuario que tenga asociado el rol de administrador de proyecto tenga la capacidad de ver incidencias que pertenezcan a cualquiera de estos tres niveles de seguridad entonces lo que tengo que hacer es asociarle ese rol a cada uno de estos niveles vamos a hacerlo empezamos con el nivel de miembro del proyecto acá en la parte derecha damos clic en añadir acá bajamos y seleccionamos la parte que dice rol de proyecto y acá al frente aparece esta lista desplegable para seleccionar el rol del proyecto acá nos aparecen todos los roles de proyecto que tenemos creados nosotros en jira voy a seleccionar este rol que se llama administrador del proyecto y acá finalmente en la parte de abajo damos clic en añadir de esta forma vemos que el nivel de seguridad miembro del proyecto ya tiene asociado el rol llamado administrador del proyecto ahora voy a agregarlo a estos otros dos niveles de seguridad lo hacemos de la misma manera bien aquí ya terminamos tenemos el rol administrador de proyecto asociado a cada uno de los niveles de seguridad eso quiere decir que cualquier usuario que tenga asociado este rol llamado administrador de proyecto podrá ver todas las incidencias de mi proyecto sin importar el nivel de seguridad al cual pertenezca esa incidencia ahora vamos a pasar al segundo rol de proyecto que quiero agregar acá bien les mencioné ahora que yo trabajo normalmente con tres roles de proyecto llamados administrador de proyecto llamados administrador de proyecto miembro del equipo y usuario jira esos tres roles de proyecto yo los creé previamente y con ellos he venido trabajando en tu caso puedes crear distintos roles de proyecto y asignarles el nombre que consideres necesario el segundo rol de proyecto que voy a asignar se llama miembro del equipo y yo quiero que cualquier usuario en mi proyecto que tenga asociado el rol de miembro del equipo pueda ver solamente incidencias que correspondan al nivel de seguridad miembro del proyecto y visitante pero no quiero que esa persona pueda ver incidencias con un nivel de seguridad llamado seguridad crítica entonces como lo hacemos muy sencillo a este nivel de seguridad miembro de proyecto y visitante le vamos a asociar el rol de proyecto llamado miembro del equipo como lo hacemos de la misma forma vamos a empezar por esta primera parte acá en el botón añadir nos muestra nuevamente esta pantalla bajamos y seleccionamos donde dice rol de proyecto y acá al frente en la lista desplegable vamos a buscar el rol que ya tenemos creado en mi caso voy a seleccionar este rol llamado miembro de equipo fue un rol que yo creé anteriormente selecciono miembro de equipo y acá doy clic en añadir de esta manera vemos que el nivel de seguridad miembro del proyecto ya tiene dos roles de proyecto asociado uno llamado administrador de proyecto y el que acabamos de agregar que se llama miembro de equipo entonces cualquier usuario que tenga asociado alguno de estos dos roles va a poder ver incidencias que pertenezcan al nivel de seguridad miembro de proyecto acá en seguridad crítica no voy a agregar este rol ya que no quiero que esos usuarios puedan ver incidencias que se encuentren en este nivel de seguridad y finalmente en el nivel de seguridad de visitante voy a agregar también al rol miembro del equipo lo hacemos de la misma manera bien con esto ya tenemos asociados los dos primeros roles de proyecto a los niveles de seguridad finalmente voy a utilizar el tercer rol que normalmente trabajo y es el rol llamado usuario Gira yo quiero que cualquier usuario de mi proyecto que tenga asociado el rol usuario Gira pueda haber incidencias con nivel de seguridad visitante pero no puede haber incidencias que se encuentren en los otros dos niveles de seguridad entonces lo que hago es asociar ese rol al nivel de seguridad visitante y listo a los otros dos niveles de seguridad no les asocio ese rol lo hacemos de la misma manera acá en la parte derecha damos clic en añadir bajamos y seleccionamos rol de proyecto y al frente en la lista desplegable buscamos el rol que queramos asignar en este caso selecciono el rol usuario Gira damos clic en añadir y listo con esto tengo ya configurado mi esquema de seguridad de incidencias bien entonces después de configurar nuestro esquema de seguridad de incidencias el cual le dice a nuestro proyecto que usuarios pueden ver incidencias en distintos niveles de seguridad dependiendo del rol que tengan asociados ahora lo que tenemos que hacer es ir a ver que usuarios tenemos en nuestro proyecto y que roles tienen asociados esos usuarios bien vamos a verlo entonces regresamos acá al proyecto aprendiendo Gira y nuevamente como administradores del proyecto en la parte izquierda bajamos a buscar la parte de configuración del proyecto y en las opciones que se nos muestran vamos a buscar la que dice personas damos clic en personas y acá podemos ver los usuarios que están en nuestro proyecto en este caso usuario 1 Gira tutoriales usuario 2 y también usuario 3 Gira tutoriales acá donde dice función nos muestra que roles tienen asociados dichos usuarios acá vemos que usuario 1 Gira tutoriales tiene 3 roles asociados si hacemos clic aquí en la lista nos muestra cuáles son nos dice que tiene el rol administrador de proyecto también tiene el rol miembro de equipo y también tiene el rol usuario Gira es decir este usuario tiene los 3 roles de manera que según el esquema de seguridad de incidencias que configuramos este usuario va a poder ver incidencias en cualquier nivel de seguridad que se encuentren las incidencias bien usuario 2 vemos que solo tiene un rol y es el rol llamado usuario Gira y usuario 3 Gira tutoriales tiene el rol miembro del equipo ahora teniendo conocimiento de los roles que tienen asociados cada usuario de nuestro proyecto y de la configuración del esquema de seguridad de incidencias podemos ir a probar cómo quedó configurado y cómo utilizarlo regresamos entonces al proyecto y acá en el tablero 1 vamos a crear una nueva incidencia y vamos a asignarle un nivel de seguridad damos clic acá en el botón de crear nos dice que el proyecto es aprendiendo Gira que la incidencia es de tipo historia vamos a ponerle nombre prueba seguridad y vamos a buscar ahora un campo que se llama nivel de seguridad de la incidencia vemos que acá no está por ningún lado no lo vemos en ninguna parte entonces que hacemos para que aparezca en esta pantalla damos clic acá en este botón de los tres puntos en la parte superior derecha y seleccionamos la opción que dice buscar el campo si la segunda opción buscar el campo damos clic ahí y acá empezamos a escribir nivel de seguridad nivel y nos autocompleta acá el campo nivel de seguridad lo seleccionamos y nos dice que el campo nivel de seguridad no está presente en la pantalla de creación de incidencias vamos a mirar por qué hay tres requisitos que debe cumplir para estar en esa pantalla cumplimos dos pero nos falta uno vamos a mirar que nos dice acá nos dice el campo del sistema nivel de seguridad no está presente porque no tienes el permiso de configurar la seguridad de la incidencia para resolver este problema configura los permisos apropiados navegando a la página de configuración de permisos entonces lo que nos está diciendo acá es muy sencillo nos dice que el usuario con el que estamos tratando de crear esta incidencia que en este caso es usuario 1 Gira Tutoriales no tiene asignado el permiso en el esquema de permisos de este proyecto para administrar la seguridad de las incidencias entonces lo que tenemos que hacer es ir al esquema de permisos darle al usuario 1 Gira Tutoriales el permiso para que pueda administrar la seguridad de las incidencias y volver a buscar el campo que ya nos debería de aparecer bien vamos a hacerlo entonces vamos a aceptar aquí le damos clic en aceptar acá vamos a cancelar la creación de la incidencia descartar incidencia y vamos a buscar el esquema de permisos nuevamente acá en la parte izquierda nos vamos a la configuración del proyecto damos clic acá buscamos la opción que dice permisos damos clic en permisos y acá en el esquema de permisos en la parte superior en el botón de acciones vamos a dar clic en editar permisos acá vamos a bajar a buscar la parte de incidencias permisos en incidencias y dentro de esta sección de permisos en incidencias vamos a bajar y vamos a buscar la que dice configurar la seguridad de las incidencias acá está configurar la seguridad de la incidencia y vamos a añadir el rol administrador de proyecto que es el rol que tiene asociado usuario 1 Gira Tutoriales que es el usuario con el que queremos crear la incidencia simplemente damos clic acá en editar damos clic en rol de proyecto y seleccionamos administrador de proyecto ya estaba por defecto administrador de proyecto damos conceder y listo hemos concedido el permiso es decir este permiso ya está concedido al rol administrador de proyecto y este rol está asociado a mi usuario usuario 1 Gira Tutoriales que es con el que queremos crear la incidencia entonces ya nos debe permitir agregar el campo a nuestra pantalla de creación de incidencias vamos a verlo regresamos acá arriba proyectos aprendiendo Gira y nuevamente vamos a intentar crear incidencia damos clic en crear el proyecto es aprendiendo Gira el tipo de incidencia es historia vamos a ponerle el mismo nombre prueba seguridad el campo nivel de seguridad no nos aparece acá entonces nos vamos al botón de los tres puntos acá arriba seleccionamos la segunda opción buscar el campo y empezamos a escribir nivel de seguridad nivel de seguridad aquí lo encontró lo seleccionamos nivel de seguridad y vemos que ya cumplimos con todas las condiciones para agregar este campo de nivel de seguridad a nuestra pantalla de creación de incidencias damos clic en aceptar vemos que todavía no está en nuestra pantalla entonces vamos a volver a dar clic en el botón de los tres puntos y ahora no le vamos a dar clic en buscar campos sino en mostrar campos acá en esta pantalla nos muestra todos los campos que tenemos disponibles y vemos que nivel de seguridad es uno de ellos solo que tenemos que darle clic a este check para que sea visible ya aquí lo seleccioné y le doy clic en aplicar con esto vemos que acá en esta parte nos aparece un campo llamado nivel de seguridad este campo es una lista desplegable que nos va a mostrar entre sus opciones las tres opciones del esquema de seguridad de incidencias una es miembro del proyecto otra es seguridad crítica y otra es visitante bien en este caso vamos a cambiarle el nombre a esta incidencia vamos a poner la prueba de seguridad crítica y acá en el campo de nivel de seguridad vamos a seleccionar el nivel de seguridad seguridad crítica lo seleccionamos y listo vamos a crear esta incidencia acá la incidencia ya está creada es la AJ84 vamos a ir al backlog y acá en el backlog bajamos y vemos que tenemos acá la incidencia AJ84 llamada prueba de seguridad crítica como estoy trabajando con el usuario llamado usuario1GiraTutoriales el cual tiene asociado el rol de administrador de proyecto y en el esquema de seguridad de incidencias el rol de administrador de proyecto está asociado al nivel de seguridad crítica entonces este usuario puede ver esta historia por eso podemos verla vamos a intentar ahora ingresar a este proyecto de aprendiendo Jira con un usuario diferente a usuario1GiraTutoriales vamos a recordar los usuarios que tenemos acá a la izquierda vamos a configuración del proyecto seleccionamos personas y acá vemos que usuario2 tiene el rol de proyecto llamado usuario Jira vamos nuevamente a la seguridad de las incidencias bajamos acá en la parte izquierda incidencias, seguridad seleccionamos seguridad y vemos que acá en el esquema de seguridad de las incidencias el rol usuario Jira que es el que tiene asociado usuario2 solamente está asociado al nivel de seguridad visitante vemos que no está por acá en los otros niveles de seguridad quiere decir que si ingreso al proyecto aprendiendo Jira con el usuario2 solamente voy a poder ver incidencias en ese proyecto cuyo nivel de seguridad sea visitante bien, vamos a verlo voy a cambiar de navegador acá me encuentro logueado en Jira con el usuario llamado usuario2 en el proyecto aprendiendo Jira vamos a refrescar el navegador y vamos a ir al backlog acá vamos a buscar la historia AJ84 y vemos que no está por ningún lado no podemos encontrarla todas estas historias que vemos acá son historias que no tienen asociados tenemos un nivel de seguridad y por tal motivo cualquier usuario puede verlas debido a que no podemos encontrarla acá a simple vista vamos a tratar de filtrarla acá en el campo que dice buscar vamos a escribir AJ-84 damos enter y acá nos aparece esta pantalla que nos dice no tienes acceso a esta incidencia asegúrate de que la incidencia existe en este proyecto en caso de que sí exista pide permiso a un administrador del proyecto para ver las incidencias del mismo bien entonces vemos que logueados con este usuario llamado usuario2 no podemos ver la incidencia que acabamos de crear debido a que esa incidencia tiene asociado un nivel de seguridad y en nuestro esquema de seguridad de incidencias este usuario no tiene acceso a ese nivel de seguridad de esta manera hemos logrado que distintos usuarios dentro de un mismo proyecto tengan visibilidad restringida para ciertas incidencias vamos a regresar acá al proyecto aprendiendo Jira vamos a cambiar nuevamente de navegador y acá nuevamente con el usuario1JiraTutoriales vamos a crear otra historia con un nivel de seguridad diferente vamos a dar clic acá donde dice volver al proyecto y acá vamos a darle crear nuevamente aprendiendo Jira tipo incidencia historia y en esta ocasión vamos a llamar a esta historia prueba de seguridad visitantes bien bajamos y asignamos acá en el campo de nivel de seguridad vamos a seleccionar el que dice visitante damos clic en crear y listo se ha creado la incidencia AJ85 vamos acá a la parte izquierda donde dice backlog y bajamos y vemos que tenemos ya nuestra incidencia prueba de seguridad visitantes es la AJ85 con este usuario usuario1JiraTutoriales tenemos acceso a todos los niveles de seguridad según lo que configuramos en nuestro esquema de seguridad de incidencias pero que pasa con el usuario2 que tiene asociado el rol de usuario Jira también vamos a tener acceso ya que ese rol de usuario Jira en nuestro esquema de seguridad de incidencias está asociado al nivel de seguridad visitantes y ese nivel de seguridad fue el que le asociamos a esta incidencia entonces vamos a ver que nuestro usuario2 puede ver esta incidencia la AJ85 pero no puede ver la AJ84 que la tenemos acá abajo ya que esta es prueba de seguridad crítica bien nuevamente vamos a cambiar de navegador vamos a refrescar acá el navegador a recargarlo y ahora vamonos para el backlog damos clic en backlog bajamos y vemos que tenemos acceso a la incidencia AJ85 llamada prueba de seguridad visitantes pero por ningún lado vemos la AJ84 ya que a esa no tenemos acceso entonces vemos que esta incidencia AJ85 llamada prueba de seguridad visitantes como tiene el nivel de seguridad visitantes que fue el que le asociamos este usuario llamado usuario2 que es con el que estamos trabajando tiene permisos para ver esta incidencia ya que ese usuario tiene el rol usuario Jira cual está asociado al nivel de seguridad visitantes bien de esta manera hemos conseguido restringir la visibilidad de incidencias es decir los permisos a ciertos usuarios dentro de un mismo proyecto para que puedan ver un conjunto de incidencias y no puedan ver otros conjuntos de incidencias es decir estamos administrando la visibilidad de nuestras incidencias para los distintos usuarios de nuestro proyecto bien con esto hemos terminado hemos cumplido nuestro objetivo y espero que les sea de mucha utilidad si tienen alguna duda sobre este vídeo por favor déjenmela en los comentarios que así como creé un vídeo en este caso para nuestro amigo Cristian de Chile resolviendo esta duda también lo haré con ustedes bien antes de terminar los invito a que pausen el vídeo se suscriban al canal y continúen disfrutando de todo el contenido que voy a seguir subiendo sobre Gira así que como siempre si les gustó el vídeo denle like suscríbanse al canal y no olviden darle click a la campanita para que youtube les notifique cuando suba el próximo vídeo muchas gracias y nos vemos nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo e Gracias por ver el video.